funcionarios municipales aseguran que los visita un fantasma el testimonio de los trabajadores es que han visto apariciones y han sentido ruidos inexplicables cabe destacar que también hay algunos funcionarios que aseguran no creer en los sucesos paranormales otros dicen haber escuchado pisadas y ruidos cuyo origen es desconocido mientras que varios están convencidos de que algo extraño ocurre en la municipalidad de calama los testigos de estos extraños sucesos aseguran que han visto apariciones y otros sonidos que no tienen explicación la historia al respecto podría provocar ciertos temores incluso para el más valiente ya que los testigos de estos sucesos cuentan que su experiencia con especial atención y en detalle llega a helar la sangre en este sentido uno de los guardias de la municipalidad que se refirió hace un tiempo atrás a este tema reserva su nombre y su identidad pero él describió cuáles son los acontecimientos que él ha presenciado según el vigilante en aquella época las situaciones extrañas no sólo se aprecian en el interior de la casa consistorial ya que las apariciones también se detectan en el patio del municipio de la misma forma y con una mirada inquieta el ex funcionario también explica que no sólo sus colegas de aquella época habían visto lo mismo que él otros trabajadores del recinto han captado presencias extrañas uno se da cuenta que esto es verdad cuando se siente esa energía pesada en el aire y en el ambiente sobre todo de noche una ex auxiliar de aseo del municipio también precisa y también recuerda un incidente que la dejó muy asustada recuerdo que siempre cuando iba a trabajar aquel lugar llegaba temprano y un día vi un guardia parado al final del pasillo y le no me respondió le dije que era una persona de muy mala voluntad prendí yo misma las luces y cuando se encendieron mi sorpresa fue grande él ya no estaba